Música Son las fiestas de este pueblo y venimos a tocar Si nos dejáis, si nos dejáis, se me está vino titán Si luego desechan las imágenes Si nos dejáis, si nos dejáis Cerveza, vino, tinto, partini y una rupa de anís Queremos alegrarte el cuerpo y aquí que no falte de nada Vamos a ir Si nos dejáis Cortón, tabaco, papelillo y una china de jazis Si nos dejáis, si nos dejáis Cartón, tabaco, papelillo y una china de jazis Vamos, bastante, calientes y la vasca está creada Si nos dejáis, si nos dejáis Lo que pasa es que es la tensión de que es el directo, ¿sabes? No te vas a tocar en directo, sino que lo vas a grabar Como más nerviosillo Claro, hasta que empiezas, supongo que ahí empiezas No, es salir a hacer aquí y pa'lante, ¿no? Pa'lante, sacamos un gusano Yo creo que nos estáis un poco nerviosos ¿Eh? Que estáis un poco nerviosos ¿No es poco? Lo que pasa es que no es lo mismo que un boleto Ya, ya, pues no, pues no, pues no Eso dije, yo digo que no nos deis muy nerviosos Es poco A ver si me ha apretado bien el botón A ver si me ha apretado bien el botón ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Qué nervios, mira qué nervios, mira qué nervios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos!